Hoy con Diana nos toca cortar toda la leña para el mes, todo esto lo hacemos en tan solo un día porque después ya no nos queda más tiempo, así que acompáñenos ¡Vamos! Como nosotros somos buenos leñadores, lo primero que hacemos es empezar a alistar la herramienta entonces por acá le voy a quitar la tapa a la motosierra, la volteo y la voy a comenzar a tanquear Mientras John Sitor tanquea la L, yo voy a empezar a sacarle filo con mi piedra a la hacha para poder relajar bastante leña entonces por aquí lo hago de esta manera esta piedrita lleva con nosotros más de 20 años con esto afilamos todas las herramientas de acá de la finca y también los cuchillos entonces por acá le quito esta tapita y cojo y le echo la gasolina acá ya quedó lleno el tanque, ahora sí la tapamos y en este lado ya le puse también el aceite para que la cadena esté bien hidratada ahora sí nos vamos a cortar la leña este es el primer montón de leña que tenemos que empezar a cortar entonces yo soy el encargado de sacar el palo más grueso y Diana se encarga de sacar toda la astilla así que empecemos listo, por aquí vamos a empezar de una vez porque hay muchísimo trabajo para nosotros la leña aquí en el campo es muy esencial ya que casi no podemos utilizar gas debido a que es muy costoso, por eso John Sitor está trozando bastante él es el único de la casa que aprendió a manejar ese aparato y tampoco le da miedo hacerlo la verdad por acá ya estoy que subo porque hay unas trozas que tienen el corazón muy duro entonces yo soy el encargado de cortar todos estos palos porque con hacha es muy difícil hacerlo mientras mi hermano George se fue a tomar once porque dice que lo cogió el baguio yo voy a empezar a partir las trozas o si no viene me regaña entonces voy a comenzar con esa la cuadro por ahí súper bien y vamos a probar el filo que le saqué para todas las personas que nos preguntan que por qué nosotros aquí en el campo solamente cocinamos con leña es porque el gas es súper costoso entonces nosotros como sobra muchísima leña la cogemos y la utilizamos durante todo el mes los que vivimos aquí en el campo sabemos que todas las tardes estamos acostumbrados a ver que en todas las casas tiene que estar jumeando porque ahí es donde sabemos si están haciendo comida o no y a las cinco de la mañana también yo soy de esas personas me levanto a ver qué casa está prendida Diana me pidió que le echara una manito con esta troza que está grandísima entonces le va a dar un hachazo a ver si es que me va a ganar como mis músculos todavía no se han desarrollado bien y no tengo mucha fuerza para trozar leña yo por acá estoy adjuntando estas frascas porque son esenciales a la hora de prender la estufa las teníamos hace como dos meses secando porque verdes no prenden pues por acá ya estoy cogiendo harta y finalmente nos toca dejar todas las chamisas secas de las matas así las limpiamos y tenemos leñas para hacer nuestras comillas que viva el campo que viva ¡Dios! 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 ¡Gracias!